Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Gaudium Vita. Soy Ariadna y hoy os hablaré de los diferentes accesorios o props para practicar yoga. Vale, pues para hacer yoga realmente lo único que necesitas es llevar ropa cómoda y una esterilla. De hecho, si practicas en estudios de yoga no necesitarás ni una esterilla porque ellos te lo darán. Pero una vez empieces te entrará el gusanillo de practicar en casa o a lo mejor eres de esas personas que practica en casa. Entonces necesitarás una esterilla. He seleccionado cuatro esterillas de las cuales me gustaría hablaros. Yo cuando empecé me compré una esterilla de 10 euros. Y después de probar esterillas de más calidad creo que la diferencia es muy considerable. Y que vale la pena si vas a practicar yoga invertir en una esterilla buena que te dure bastante tiempo. Esta es la Manduka Pro Lite y esta es la Liforme la normal porque hay una más finita. Y estas dos esterillas son de muy buena calidad. La Manduka es un poquito más económica. Hay diferentes modelos de Manduka. Está la Pro y la Eco que tienen un agarre muy bueno. Esta al principio resbala un poquito pero con la práctica se le va a esa primera capa que resbala. En muchos estudios de yoga estas son las esterillas que tienen. Porque tienen una buena relación calidad-precio y lo más importante es que Manduka tiene garantía de por vida. Liforme es como la marca más sexy de esterillas. Eso sí, es una esterilla que te vale 100 libras, 100 euros. Entonces es una inversión que te la tienes que pensar. La verdad que va muy bien, tiene muy buen agarre. A mí me gusta mucho porque no resbalas. Desde el primer día va súper bien. Eso sí, es una esterilla delicada. Delicada porque la tienes que cuidar y por ejemplo no la puedes lavar con los productos típicos. Y otra cosa mala es que esta esterilla dura entre 300 y 500 prácticas. Por tanto, si practicas cada día es de un año a un año y medio. Entonces, ¿te vale la pena gastarte 100 euros por una esterilla que te va a durar dos años? No sé, yo estoy súper contenta de tenerla. Es la que uso ahora y me va súper bien. Pero es muy cara. Entonces, si estas dos te parecen muy caras, otra muy buena alternativa es Equilibrium. Que además es una marca española y tienen dos modelos, el Initia y el Avanza. Uno es más caro que el otro. Y esta, por ejemplo, es el modelo Initia. A mí lo que más me gusta de esta esterilla es que no pesa nada. Es de espuma, con lo cual es diferente material de estas dos. Pero para empezar la práctica está bien. Por último, os quería hablar de una de mis esterillas preferidas, que es esta. Es la Travelmat de Manduka. Tiene súper buen agarre. Además, la puedes doblar como quieras. Te la metes en la mochila y es que no te ocupa nada, no pesa nada. Va súper bien. ¿Qué es lo malo? Pues que es muy finita. Entonces, por ejemplo, si practicas sobre parquet, solo con esta esterilla te dolerá. Pero es una buena alternativa. Por ejemplo, si practicas en un estudio de yoga, tienen esterillas pero no son muy buenas. Entonces la pones, pones esta encima y ya lo tienes solucionado. También es súper buena opción si tienes que viajar. Entonces te la puedes llevar en la maleta y practicar allá donde vayas. Esta es mi selección de esterillas. Hay muchísimas más marcas, muchísimos más precios. Pero estas son las cuatro que he querido remarcar. Y seguimos con los otros accesorios. Empezaré desde los más básicos, a mi parecer, hasta los más sofisticados. Entonces, cuando empiezas a practicar yoga, para mí son un bloque de yoga y un cinturón de yoga. Aunque yo no tengo un cinturón, tengo estas straps que son de mamacuca. Bueno, te vienen en esta bolsita. Entonces, esto va súper bien para hacer posturas donde necesitas mucha flexibilidad. Por ejemplo, flexiones hacia adelante o equilibrios. También va bien para equilibrios, para mantener, por ejemplo, los hombros a la distancia que toca. No sé, yo las creo muy útiles. Son muy baratas. El cinturón de yoga aún es más barato y le daréis muchísimo uso. Y el bloque, desde que empecé a practicar, lo he estado usando. Y no es una cosa solo para principiantes. Es para todo el mundo. Te sirve desde para sentarte a meditar, te sientas encima del bloque. Hasta para hacer posturas de, por ejemplo, la postura del ángulo extendido. Para poner la mano así y que no se colapse el hombro. Posturas sentadas, flexiones hacia adelante donde te sientas. Y así la cadera está más alta que las rodillas. Sirve realmente para mil cosas. También si tienes dos, lo ideal es comprarse dos. Te sirven para, cuando estás practicando, aprender a saltar hacia adelante. Son muy útiles, muy baratos. Y yo los recomiendo muchísimo. Hay otra versión de los bloques. Esto sería lo que yo le llamo el bloque ladrillo. Y luego hay otra versión que es como más achatado y más grande. Que ese también va genial. Eso, si acabáis de empezar a practicar yoga y os queréis comprar algún accesorio porque practicáis en casa. Yo creo que estas dos cosas son las más imprescindibles. Vale, pasamos a aquellos accesorios que son más para la práctica meditativa o la práctica tranquila. Yo, si lo veis, estoy sentada en un cojín de meditación. Que básicamente sirve para eso, para sentarse a meditar. Te sientas en el cojín y de esta manera tienes la cadera más alta que las rodillas. Y puedes estar más cómodamente meditando. Para esto también se podría usar un bloque o un bolster. Que es el siguiente accesorio que os quería presentar. Este bolster es de manduka. No sé si se ve. Es así como un atercio pelado, muy agradable. Y pesa muy poco, que algunos bolsters pesan mucho. Entonces, esto va muy bien para sentarse. Justo como estoy sentada ahora, podría estar sentada en un bolster. Va también súper bien para hacer posturas de yoga restaurativo. De yin yoga. Y todos estos tipos de yoga más lentos. No tan viñasa. También va bien para hacer shavasana. Y tener las rodillas puestas en el bolster. No sé yo, si tuviera que escoger entre el bolster y el cojín de meditación, creo que me quedaría con el bolster. Porque tiene más usos. Eso sí, no os estoy diciendo que lo necesitéis, ni mucho menos. Porque podéis usar un cojín que tengáis por casa o cualquier cosa. Y por último, pasamos al complemento estrella. La rueda de yoga. Y la rueda, otra vez os lo digo, no es para nada necesario. No os estoy diciendo que os lo tengáis que comprar. Pero es un complemento que yo le tengo muchísimo cariño. Porque cuando empezamos Ainania y yo con Instagram, empezamos con la rueda. Y de hecho, el primer reto que hicimos de yoga, que fue uno de los primeros retos de España, fue además el primer reto que existió con la rueda. Entonces, pues siempre le hemos tenido mucho cariño. Ainania, de hecho, es profesora de la rueda. Así que si estáis en Barcelona, podéis ir a uno de sus talleres para aprender a usarla. Publicidad. Y eso, está muy bien. Esta es de Dharma Yoga Wheel. Que son los que inventaron la rueda. Y aunque inicialmente se pensó como un complemento para abrir pecho y ayudar en las extensiones de espalda, hoy en día es que tienen 10.000 aplicaciones. La puedes usar para flexiones hacia adelante, equilibrios sobre brazos, mil virguerías, equilibrios encima de la rueda. No sé, es un complemento muy divertido. Y que una vez lo tienes en casa y lo empiezas a usar, pues se te ocurren mil maneras de usarlo. Y está súper bien, la verdad. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún complemento más que uséis, pues dejádmelo en los comentarios. Yo estos son los complementos que uso básicamente para practicar yoga. Después tengo un par de cositas más que uso, pero eso es más para liberación miofascial. Si os apetece, haré otro vídeo. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Si hay algún complemento que no haya mencionado y que vosotros uséis, pues dejádmelo en los comentarios. Si tenéis dudas de cómo usarlos, dejádmelos, vuestras esterillas preferidas, lo que os apetezca. Bueno, nos vemos la semana que viene y espero que os haya gustado. ¡Chao!